Y en respuesta a un tío blancotero, Sergio creo que te llamabas, ¿verdad? Bueno, pues saliste en un vídeo con Roma criticándome, diciéndome que en las nóminas no salía la antigüedad, no salía la experiencia, no salía el puesto. A ver, en las nóminas sí que sale la antigüedad, parte superior derecha. Te recomiendo que te leas alguna, ya sé que como eres youtuber tendrás declaración de la renta y no tienes nóminas, ¿vale? Pero mírate alguna, las tienes en internet, es fácil, no es tan complicado esto. Básicamente es esto, pedimos contrato, pedimos vida laboral, pedimos muchísimas cosas. Por eso tenemos todos los datos, además que les preguntamos, vamos, su vida en verso a los clientes. Hay que saberlo todo porque el propietario nos lo pregunta todo y por eso hay que saberlo básicamente. Por eso sabemos muchas situaciones que viven ellos, muchísimas situaciones que viven esta gente que son bastante malas y que a cualquier otro pues no se la contarían, pero a nosotros sí y por eso sabemos estas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.